El cuento a los niños. Ay, esto está muy interesante. ¿Será posible leer el cuento a los niños? ¿Es determinante interesante? No, yo no estoy diciendo que no está interesante. El tema está sumamente interesante. Pero yo no entiendo absolutamente nada de lo que han hablado. Pero vamos a aprender. Entonces, Emanuel me pregunta. Perdón, perdón, perdón. Perdón, me emocioné. Esto me está ayudando a liberar el estrés que te he acumulado del día de hoy. ¿Tú quieres hacer tu pregunta? Sí, sí. Haz tu pregunta. Señor Don Astrónomo, pregunta, Emanuel. Para las oyentes que este fin de semana quieran ir al mirador o no sé, traten de no ir porque no es muy seguro, pero a un techo, a explorar con sus hijos, ¿cuál es la diferencia entre un satélite, una estrella... Un planeta. ...o un planeta? Muy bien. Eso sí pude. Pude hacer un chingo la pregunta. Las olas, igual que la luna, tienden a tiltear a poco en el cielo. O sea, no se entellan mucho, a menos que estén bajitos, cerca del horizonte. Es más fácil de identificar sin fallar, esperar que esté por lo menos más arriba de 30 grados. ¿Qué es eso, 30 grados? Encima de tu cabeza hay 90 grados. Tú divides desde el horizonte hasta ahí en 3. 30 grados es la primera división que daría, más o menos. ¿Por qué por ahí no es tan bueno? Porque todavía ahí la atmósfera está muy inestable y la luz, como cuando tú vienes una calle que está caliente y tú la ves vibrando. Entonces, la atmósfera está así y eso divide la luz y eso tiende a crear un centelleo que te puede engañar. Entonces, cuando está por encima de los 30 grados, los planetas, igual que la luna, no centellean porque no emiten luz, están reflejando la calidad del sol. Tú no ves la luna cuando la ves centelleando, tú la ves estable. Exacto. Los planetas son así mismo en el cielo. Si no centellea, es posible que estés viendo un planeta. No, posible no, es seguro aquí de la ciudad. Pero tiene un color específico, puede pasar como una estrella acuálica. Exacto, blancuzco y amarillento. Y si están cerca del horizonte, son amarillento y anaranjado. Como se pone la luna. Entonces, un satélite. Era una pregunta nada más. Un satélite se ve como una estrella. No, es la misma, un satélite, un planeta, un estrella. Un satélite se ve como si fuera una estrella moviéndose en línea recta. ¿De colores o es blanco también? No, blanco también. Hay algunas estrellas, entre comillas, que la gente la confunde, que son satélites que se llaman geoestacionarios, que son los que están fijos. Pero tú no puedes ver eso desde la ciudad. Eso tú tienes que estar en un sitio donde haya poca contaminación lumínica. Ok. Ah, contaminación lumínica. Correcto. Esa es la consecuencia de las luces de iluminación de las calles y las casas, que choca el piso y sube al cielo. Y ese brillo tiende a ser más intenso que el de muchas estrellas y las borra. Para por ejemplo, un ejemplo más entendible, o sea, y una analogía buena. Si, por ejemplo, la estrella brilla 7 y el brillo de la luz es 10, 7 es menor que 10, queda tapado y no se ve. O sea, el brillo... Por eso es más fácil verlo fuera de la ciudad que en la ciudad. Más fácil, no. Por eso es ahí que, o sea, tú tienes que salir de la ciudad para verlo. Ah, ok. De Baní para allá. Entonces, para tú poder ver, para tú poder ver más. Para poder ver más. No, para poder ver más. Desde aquí de la ciudad, tú puedes ver al menos una cantidad pequeña de estrellas y los planetas sin problema. Ah, mira, esa es la foto que yo tengo. Sin problema. Sin problema. Vamos, estamos hablando con Manuel, quien es miembro directivo de la Sociedad Astronómica Dominicana. Esa es la foto que yo te estaba diciendo. Hay fotógrafos dominicanos con fotos mejores que esas. Esa está muy buena. Hay fotógrafos dominicanos con fotos mejores que esas. Eso no es una nebulosa, ¿o sí? No, esa es el brazo de Sagitario de la Vía Láctea. Ahora, en esa foto, ahí hay nebulosas. Pero yo tendría que hacerlo en su pancha, tenía que decirte, mira, esa es una nebulosa. Manuel y Álvaro, excusenme. Excusenme los dos, excusenme los dos. No olvidamos que estamos aquí. No, te estoy olvidando tú. Perdón. Es que es interesante. Sí, pero es interesante y sería bueno saber cómo la gente llega hasta ahí. ¿Qué aprende? Muchas gracias. ¿Qué hace la Sociedad Astronómica Dominicana? Muchas gracias por esa pregunta. Nosotros, en Sociedad Astronómica Dominicana, estamos aquí en el país fundados oficialmente desde el 2001. Pero ya desde finales de los 90 había gente haciendo trabajo de campo en esto. ¿Cuál es el trabajo? Bajo la divulgación científica de la astronomía. ¿Cuál es la diferencia entre astronomía y astrología? Por favor. La diferencia entre astronomía y astrología es la diferencia que hay entre un brujo y un médico doctorado. El brujo te hace creer que te está ayudando y te está engañando y te quita el dinero. El médico te va a decir lo que hay que decirte y te va a tomar un tratamiento para mejorarte tu salud. Es así. O sea, ustedes no observan. Claro que sí. No, 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 ustedes no hacen carta astral, no que no observan, no hacen carta astral, ustedes no... Sagitario, tú hoy te toca tal cosa, no, nada de eso. No, ustedes no hacen eso, no, ustedes no hacen eso. No. Ok. No, 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 no hay nada de eso. ¿Cómo y quiénes se pueden acercar? Pero te cae una parte de la pregunta de ella que no he contestado, con respecto a qué hacemos nosotros. Señores, pero además dirige. Entonces, nosotros en Sociedad Astronómica... ¿Por qué tú lo sacaste? Me encanta. De abajo de... Don Astronomo, es un personaje. En Sociedad Astronómica Dominicana nosotros vamos a instituciones educativas o cualquier tipo de institución que quiera saber un poco de astronomía. Nosotros hemos ido incluso a iglesias a dar charles de astronomía. Mucha gente dirá, wow, pero ¿cómo va a ser? A una iglesia, porque ellos... No, hay personas que son un poquito más abiertas y quieren saber un poco de esto. Aunque la mayoría de las actividades de nosotros han sido en instituciones educativas, como escuelas, liceos y universidades, públicos o privados. Hemos ido tan lejos como Dajabón. Al Instituto Politécnico Loyola ya tuvimos una actividad que fue todo un éxito ese día. Nosotros instruimos y le maturamos el material y tuvieron la experiencia de observar directamente con telescopios profesionales a no menos de 800 personas en Dajabón. Fue una experiencia bastante gratificante. Hemos hecho también actividades en Banín, el Centro Cultural Pereyó, a quienes agradecemos el apoyo que ellos nos han dado en estos años. También hemos hecho actividades en liceos de Los Minas, en San Cristóbal, aquí en la ciudad. Hemos hecho actividades públicas en el Número del Sur. ¿Qué se hace en esas actividades, Manuel? En esas actividades. Nosotros, por ejemplo, cuando son diurnas... Ah, porque mire, eso es otra cosa. La gente piensa que de repente las actividades de observación solo se hacen por la noche. No, no. Las más amplias... ¿Es porque tú puedes ver mejor en la noche o qué? Las más amplias para objetos de observación nocturnas se hacen de noche, evidentemente. Pero cuando hacemos actividades diurnas, nos concentramos en ver la estrella que está más cerca de la Tierra, que es el Sol. Entonces, le damos a las personas la oportunidad de, con telescopios especializados y equipo de primera, poder ver el Sol de manera segura, explicarle los fenómenos. Ellos los ven. O sea, no es lo mismo que cuando estás en un televisor viendo un documental que tú ves en la pantalla una explosión solar, a tú tener el ojo en un ocular y tú ver cuando sucede. Sí, se ven. Yo tengo video grabado con celular a pulso de explosiones solares. Les explicamos en qué consisten, les explicamos cómo se forman, por qué se forman. Les explicamos que es poco probable que tenga una consecuencia negativa aquí en la vida, porque aquí desde que explota algo en el Sol, en los medios, explosiones solares, vienen a la Tierra. No, eso no es así. Espérese un momento, don Usted. No, una película de Hollywood. Espérese un momento, espérese un momento, don astrónomo. Buenas. Aló. Sí, buenas tardes. Buenas. Sí, habla Carmen Rullón. Saludos para Manuel. Carmen, hola. ¿Cómo estás, Manuel? Contento de oírte, qué bien que estén en sintonía. Claro que sí, estoy siguiendo el tema porque, ¿sabes, es muy interesante? Yo sigo mucho estos temas, me apasiona y de eso soy parte de la sociedad. Ella es miembro, sí, 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 es miembro hace poco. Quería aportarles a ustedes, ahí en cabina y a todas las personas que me puedan escuchar. Aporta, mi amor, aporta. ¿Qué hace falta que aporten? A mí particularmente. Me hace falta mucho aporte. Bueno, realmente con Astrodón he aprendido todo lo que en toda la vida de escuela, de universidad y cualquier aprendizaje por ahí que uno pueda tener haya podido aprender sobre el tema, no solamente universo, espacio, planeta, hoyo negro y demás. Una cosa, Carmen, ¿cómo tú llegaste a la sociedad, Carmen? Bueno, como dije al principio, este tema me apasiona desde pequeñita. ¿Cuál es tu profesión? ¿Está vinculada? En la vida de la informática. Ah, ok. Entonces necesitaba como que no estaba ávida de que me informaran, de que me dijeran qué más, que no solamente más allá de lo que yo pueda leer o pueda investigar. Entonces busqué en internet, de hecho un grupo acá de compañeros donde trabajo y vimos un Facebook de Astrodón. Y ahí, pues bueno, comenzamos a verla, a indagar, donde encontrarlos a ellos. Y a partir de ese momento, estoy hablando dos, tres años atrás, comenzamos a dar seguimiento, pero de hace un año para acá, ya formalmente, me hice miembro de la sociedad y participo de las reuniones y de muchas de esas actividades que Manuel le ha dicho. Y realmente la gente le gusta, está ávida de conocimiento y realmente hay mucha gente con calidad de conocimiento. Entonces vamos a darnos una información verídica y si no saben, pues investigamos y aprendemos todo. Qué bueno. Muchas gracias. Realmente, sí, le invito, aprovechen a Manuel porque realmente ahí hay mucho conocimiento. No, el tipo sabe. Muchas gracias, Carmen. El tipo sabe y hay que ver la forma. Me aguate los ojos, Carmen. Y hay que ver la forma. Embute, no tiene ninguno de los ojos aguado, Carmen. No te lleve, que no tiene ninguno de los ojos aguado. Me estoy aguantando, Carmen. Tú lo sabes. No tiene ninguno de los ojos aguado. No lo creo, porque Manuel es muy, se emociona mucho y realmente... Sí, ella lo sabe. Lo puse a ayudar todito con un video del eclipse una vez. Mira, Manuel, ¿no es gente rara la que se reúne en Astrodón? Define raro. Sí, como lo que yo no puedo explicar, lo que yo no puedo entender, yo prefiero ponerlo como una etiqueta de raro y que a su vez ven como raros a los que no forman parte de esa élite. No, en realidad no. Porque es una élite. No, no, no. No, no es elitista. Mi amor, yo me crié, yo vengo de un barrio leendo esta nomina. O sea, yo me eduqué en los mina y esto me ha apasionado siempre. O sea, la cosa es que lo que a ti te gusta, lo que tú quieres aprender, tú no puedes dejar que el medio te lo quite. O sea, la gente que está ahí es gente que ha tenido esta pasión o esta curiosidad desde muy pequeño y nosotros hemos logrado con una serie de herramientas y personas magníficas que tenemos ahí reunir una serie de conocimientos y experiencias que queremos compartir con la gente, que la gente la maravilla cuando llega. O sea, hay nadie es nerdo. Ahí hay, bueno, en el contexto de lo que usted dice es nerdo, hay uno cuando. Pero hay personas de todo el rango de edad, hay desde niños de 6, 7 años hasta personas de 70 y tantos de años que son miembros que asisten regularmente y van a las actividades que hacemos en el interior. Para serse miembro no hay que ser, no hay que tener requisitos académicos ni nada. No hay que tener requisitos académicos. Que te guste lo que la vida... Que te guste, que quieras aprender y que estés dispuesto a que te guíen un poquito. Porque nosotros, incluso en ese proceso aprendemos, porque a veces nos hacen preguntas de una cuestión que no dominamos bien o que no entendemos bien. Nos reunimos el grupo de la directiva y los miembros ahí, investigamos de eso y cuando lo tenemos claro, lo explicamos. Y esto quiere decir esto, esto se maneja así. Allá, nosotros en estos últimos cuatro años hemos pasado de prácticamente ser un grupo pequeño. Ya somos más de 120 miembros más o menos que... Miembros, que no es necesariamente fanáticos. Que eso no son lo que asisten, lo que asisten son más. Te interrumpo un momento, Manuel. Buenas. Sí, buenas. Adelante. Ajá. Óyeme, pero de por Dios, cuando tú vayas a llevar a una persona así, uno no ha tirado ni la línea de cal. Entonces, oye bien, esa persona... Qué bella. No te diría. No, don, es que yo me estoy riendo de la línea de cal. Sí, pero entonces tú... Si no ha tirado la línea de cal, mucho menos va a haber hecho zapata. Para que lo sepa. Entonces, Ámbar, lleva a esa persona para que uno dirija eso a capela. Eso no se puede así. Uno se para por ahí, se come un video y más o menos lo asimila. Buenas tardes. Gracias. Sin la línea de cal, qué buena impresión esa. Lo que pasa es que yo, vuelvo y repito, mi mejor amiga, es como el pequeño Larus ilustrado y a Mabel le fascina la astronomía. O sea, ella es de la que me dice, es el cinturón de... Ella me dice... Hola. ...una estrella que yo no entiendo de quiénes son. Buenas tardes. Buenas. Sí, aprendí un poquito de eso. La bendición es para ti, mi amor. Amén. Yo soy un ingeniero de aviones y soy un militar de combate de los Estados Unidos. Fui el encargado del avión de campaña del presidente Barack Obama. ¡Oh, guau! ¡Más de IRC, plátano, power! Ay, pero, 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 pero... No se me vaya, mire. No se atreva a irse de ahí, ¿eh? Mira, amor, lo que el caballero está describiendo. Yo soy muy ácido a tu programa, haciendo hombres, yo sé que para mujeres, pero también hombres como yo escuchan las cosas buenas. Y ha sido una experiencia magnífica lo que este señor está explicando, nuestro amigo, porque en el desierto de Ruh al-Jali, en Arabia Saudita, donde yo estaba en la guerra del Golfo Pérsico, la primera, nunca había visto, como niño, uno siempre imagina el firmamento con los reyes magos, ¿verdad? De noche, la estrella de Belén, todo eso. Pues, tengo para decirte que el caballero tiene total razón cuando explica eso, porque es cierto, porque en el desierto no hay luz citadina. Exacto. Entonces, lo que tú ves es el firmamento entre la arena oscura y el cielo, y es como que si tú pudieses tocarlo, es una cosa impresionante. Sí, sí, en inglés le dicen en trailing, como que mesmerita de lo hermoso que eso es. Y en el aire, como ingeniero de vuelo, he tenido la bendición de pasar en lugares donde están las auroras boreales, y volar precisamente sobre los arcoíris, una cosa hermosísima que pocos seres humanos llegan a disfrutar. Y eso es una cosa que yo estoy oyendo la descripción astronómica de nuestro querido amigo allí, y eso me hace sentir. Y yo le digo, déjame llamar a Soyla y decirle que me gusta el programa, lo que está haciendo, y más a un programa como el de hoy, este señor hablando de astronomía, porque yo soy piloto, ingeniero de vuelo, he ido a más de 80 países. Mire, don Piloto, ingeniero de vuelo, quédese ahí, no se vaya, yo te oye. Don Piloto, espérese, don Piloto, a publicidad. De cualquier desierto, de cualquier desierto. A publicidad, a publicidad, ya venimos. Hay gente que le da hasta miedo.